Todo nos habla de ti, Señor. Desde este lugar vamos a pedirle al Señor que bendiga a todo el comercio, a toda la vida que circula a diario y más en días de semana por este eje tan importante que es la calle Carlos Baldovino. Muy cerca de aquí ya se instaló la feria, a la entrada de hoy Chef, cerca de la Capilla Sagrada Familia. Todo lo que es la semana es un lugar de comercio. Sobre todo de repuestos, de talleres mecánicos, ahora está cerrado, como nuestros ojos están cerrados. Le pedimos a Jesús que bendiga toda esta vida, especialmente la vida de comercio. Que el Señor bendiga estos lugares que representan el mundo del trabajo. La ocasión que tienen muchos, como todos nosotros, en diversas formas, de llevar el sustento a las casas. Desde este lugar queremos bendecir también a quienes tienen pensiones injustas y tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes. Especialmente bendecimos a los adultos mayores que no tienen ni para sus remedios, que añoraban una jubilación digna y carecen de lo básico. Y bendecimos a todos los cesantes. Especialmente a aquellos jóvenes que llenos de ilusión, cursan una carrera, un estudio superior, y después se les cierran las puertas porque no tienen experiencia laboral. Que esta bendición llegue a nuestros hogares, que esta bendición, aunque estén las puertas cerradas, llegue a todos los lugares de comercio, y que nosotros quizás mañana lunes, cuando circulemos a la vida diaria, a ver si se animan a saludar a la persona que en estos locales tendrá abierto. La persona no va a entender nada, pero usted dígale buenos días, sonríale, sería un buen comienzo. La próxima semana le dices tu nombre y de a poquito vamos cambiándole el rostro a nuestro barrio. Un rostro más humano, un rostro más amigable, aunque sea un rostro más sonriente, ya saben. Que el Señor bendiga, vamos a hacer como anticipo de lo que va a ser el día del trabajo, que el Señor bendiga nuestras manos. Vamos a poner nuestras manos hacia arriba, con las palmas hacia arriba, nuestras manos, y las manos aún más callosas, aún más heridas, de muchas otras personas, que con mucho sudor y lágrimas tratan de llevar el sustento a sus casas. De los vaciadores de la basura, de la gente que en labores muy duras en el mundo de la construcción arriesga sus vidas, los andamios, etcétera, etcétera. ¿Qué decir las manos de nuestros queridos carabineros que salen con mucho miedo todos los días a hacer su trabajo y a cuidarnos? Que el Señor bendiga entonces, a través de nuestras manos, todo el mundo del trabajo, a los cesantes, a los jubilados con pensiones indignas, especialmente, esta bendición para los ancianos que carecen de lo básico, y para los jóvenes que llenos de sueños les cortamos las manos porque no encuentran un lugar digno para desarrollarse. Que el Señor bendiga todo ese mundo que queremos ver con los ojos de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra procesión mirando lo que nos rodea, a veces no nos damos el tiempo, abriendo los ojos, viéndole al Señor que nos regale un corazón grande para amar. ¡Gracias! 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 para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Gente nueva creadora de la historia, constructora de nueva humanidad, gente libre, que exige libertad, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, danos un corazón grande para amar, grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Gente nueva creadora de la historia, constructora de nueva humanidad, gente nueva creadora de la historia, como el riesgo de un largo caminar, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!